Primero bienvenidos a la Universidad Católica de Salta, yo también como ellos dos soy egresado de esta universidad, orgulloso egresado de esta universidad. Y un día todos estuvimos sentados donde está sentado ustedes, todos estuvimos, con mucha expectativa, muchos sueños. La universidad básicamente es perseverancia. Todo lo que está sentado acá ha llegado por una oportunidad, su familia ha dado una oportunidad de estar acá, la vida ha dado una oportunidad, aprovechenla. Todos tienen adentro la capacidad de graduarse de esta universidad. Ustedes son la generación que van a necesitar mucho más que antes, van a cambiar muchas veces de perfil. La carrera universitaria inicial es el primer paso de muchos que van a dar para adelante, pero es muy importante estar capacitado. Entonces ustedes están acá porque entienden en qué sociedad viven y lo necesitan para desarrollar su futuro. Toda la gran capacidad que tienen adentro la van a poder desarrollar mucho mejor si son profesionales. Por eso están acá en esta Universidad Católica de Salta, que nació hace 60 años con la ilusión de tener esta aula. Eran muy poquitos 60 años, muy poquitos estudiantes, muy poquitos profesores del campo, eran muchísimo más chicos que estos. Había gente en ese momento que soñaban que ustedes podían estar sentados acá. Ustedes son el sueño de esas personas de 60 años después concretados que están acá. ¿Te deseo lo mejor? La verdad que entra una gran institución universitaria sobre la segunda universidad del país. Somos la universidad que está capitaneando, presidiendo a todas las universidades católicas de América Latina. Tenemos una enorme trayectoria y trabajamos todos los días por hacer una universidad mejor. Todos los días tratamos de que la universidad sea mejor para ustedes. La carrera tiene muchas cosas. Lo que ustedes imaginen que es la carrera, que es cruzar la carrera, que es distinto, lo que es ejercer la profesión, que es otra cosa, y lo que van a hacer después, que es otra cosa distinta a las tres cosas anteriores. Es así la vida. Entonces, téngase paciencia, perseverancia, sigan para adelante, no se queden en la primera piedra que aparezca, como en la vida, van a aparecer muchas piedras. Pero ustedes tienen la capacidad de superarla, eso es lo importante. No es piedra que aparezca, sino la capacidad que ustedes tienen y crean en ustedes. Crean en ustedes, porque cada uno que está sentado acá tiene la misma capacidad que todos los que nos graduamos en esta universidad. No tienen menos que nadie. Gracias, bienvenidos y que tengan una linda jornada. Gracias.